Y ahí estaba, será el grupo de Gloria Estefan y la chica, pues ahí está Gloria, hace unos cuantos años, con el grupo Miami Sound Machine. Y ya que estamos de cumpleaños, vamos a seguir felicitando a gente. A ver, tengo por aquí a Ángel... ¡Ah, el jamón! Yo no puedo contigo hoy, ¿eh? Oh, y un mal día, una mala tarde de aquí de cualquiera. Espera, espera. Espera que tengo un poquito de aire. Espera, que es que no puede ser. Espera. Tranquilo, Ramón, tranquilo. Es lunes, estábamos en el programa. Voy a tomarme la pastillita. Tómate, tómate. Tómate la pastillita. Dale, dale. ¡No! Vamos a ir llamando a Ciudad Real.